Bueno, la verdad que el gusto también es para mí estar con ustedes, chavos. De tantos años que he venido aquí a Ecuador, es la primera vez que vengo a un colegio. Generalmente venimos, hacemos el evento, acabamos súper cansados y el uno o dos días que nos queda libre cuando nos pasamos a conocer su ciudad. Que la verdad, créanme, que es muy bonita. Créanme que cuando, y yo siempre me conoce Marco, su director Apati, siempre digo la verdad. Yo creo que hay algo importante en la gente, que tienes que decir lo que piensas y tienes que hacer lo que dices. Si en ese interno lo haces, vamos a estar con un mundo de cabeza como generalmente estamos. Lo importante es que todo lo que estés pensando lo compartas con la gente. Y hasta ahí muchos se quedan. El siguiente paso es hacer todo lo que dices. Yo este año voy a sacar, voy a ganar un premio, este año voy a correr ocho kilómetros. Y lo dices en enero, muy bonito. Y ya como en junio le bajas a tres kilómetros. Y ya como en diciembre, dos cuadras. O dos bloques y ya terminé. Y nunca cumplimos lo que decimos ni lo que pensamos. En ese sentido es la invitación que yo les quiero hacer ahorita aquí con ustedes. De comentarles que para Solacit es muy bonito estar aquí. Les repito, es la primera vez que estoy aquí en el Gutenberg. Al maestro Marco yo lo conozco ya de hace cuatro o cinco años. Que siempre ha participado. Y créanme que no hay muchos maestros como él. La maestra, gracias por estar también con él. Créanme que esto es mucho de apoyo de familia. Es mucho de apoyo de compañerismo. Y cuando quieres cambiar las cosas tienes que empezar en tu casa. Tienes que empezar con lo que tú estás pensando y lo que quieres lograr. Yo les digo que Latinoamérica está cambiando como todo en el mundo. Si ustedes se acuerdan, a lo mejor los que estamos aquí adultos, hace seis, siete años platicábamos por un programita que se llama MSN. El Messenger. De Hotmail. Que ahorita muchos de ustedes a lo mejor ya ni lo conocen. O los niños que vienen de tercero o cuarto grado ni saben de qué se trata cuando vean los dos monitos azules. No es cierto. Ustedes son de Face. Ustedes son de Twitter. Ustedes son de WhatsApp. Ustedes son de otro tipo de tecnología. Y no ha pasado tanto tiempo. A mí, por ejemplo, yo tengo unos niños de diez años que me dicen, oye papá, en tus tiempos. Espérame, ¿cómo que en mis tiempos? Si no estoy tan grande. O sea, no, 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 pérdense. O sea, no teníamos iPad cuando éramos chiquitos. Convivíamos más con los compañeros. Convivíamos más con la familia. Jugábamos carritos. Hacíamos otras cosas. Empezábamos con tecnología, jugar Pac-Man y cosas por ese estilo. Pero a contestar ustedes ahorita, todo ha cambiado. Y sería bueno que ahorita hicieran una lista con qué te diviertes en un día. Hago esto, hago esto, hago esto. Guárden esa lista y en unos veinte años, compártanla con sus hijos. Y van a ver que sus hijos les van a decir, papá, ¿a poco te divertías con eso? Ellos van a estar haciendo realidad virtual, van a estar haciendo viajes de tercera dimensión. Van a andar haciendo mil cosas diferentes. En ese sentido, yo la verdad le agradezco mucho a la escuela por el apoyo que le dan a los maestros, los maestros, a los alumnos y ustedes, chavos, que están haciendo cosas diferentes. Veo caras de muchos conocidos que han estado en los eventos y me da gusto que se midan con gente. Que vean que en este lugar, de esta ubicación en GPS con coordenada XY, pueden salir chavos que van a ir a un mundial y que van a estar al lado de un joven de Azerbaiyán, de un joven de Turquía, de un joven de Brasil, de un joven de Canadá, de un joven de Sudáfrica, de una niña, como hace pocos años, de Afganistán, que llevaba un proyecto genial. Y todos decíamos, Afganistán, aquí en el mundial de tecnología, ¿qué está haciendo una niña de Afganistán? Fue la que ganó. Yo platiqué con ella y me dije, oye, miña, a ver, ¿cómo está el asunto? En las noticias vemos que Afganistán está revuelto, que prácticamente está bloqueado, y tú llegas con un proyecto, eres mujer, sabemos cómo el papel de la mujer en el Islam no es el que quisiéramos o que tenemos aquí en América. Y me decían, claro, yo tengo de dos, o hago lo que todos me dicen y yo ya sé cómo voy a terminar, o hago algo diferente, espero que alguna universidad en Europa se fije en mí, espero irme a Inglaterra, a Francia, Inglaterra a estudiar, y espero sacar a mi familia de mi país. Imagínense la responsabilidad de una niña de 17 años decir, yo en mis manos con mi capacidad quiero llevarme a mi familia a un mejor futuro, porque ven que en su país no está pasando. Ese tipo de casos es el que a mí me gusta mucho, me gustan mucho los niños de Ecuador, los que no estuvieron en el evento, tuvimos a Nicolás Castillo que ganó hace 5 años en Rumania, cuando nadie creía en los de Ecuador, cuando decían, traes gente de Ecuador, Fernando, no inventes, ¿dónde está en el mapa? El niño fue y les ganó, y el niño ahorita está en la Universidad de San Francisco. Al siguiente año llevé a otros niños de Ecuador, Gen Moya, que fue evaluador de la categoría de animación, y ya entonces ya llegó alguien de Ecuador, ya tenían su bandera, ya tenían su himno para el desfile, bajen Moya y les ganen la animación. Y entonces ya se empezaron como a preocupar, y me dijeron, ¿sabes qué, Fernando? Ya no traigas un equipo de Ecuador, tráete dos o tres. Al siguiente año llevé a Sebastián, llevé a otro niño con un cortometraje que no recuerdo su nombre ahorita de él, era del SEC, y Sebastián, que estuvo participando en el de un carrito rojo, fue y les ganó en robótica. Ya no era de animación, que dicen, ¡ay, los latinos! Pues los latinos somos bien creativos, los latinos siempre inventamos cosas, siempre resolvemos los problemas con dibujos, con animación, con lo que no tienen los europeos ni los asiáticos, que son bien cuadraditos. Los latinos somos otro estilo. Dicen, pues por eso ganas animación, pues qué padre, ¿no? Fuimos en robótica y les ganó Sebastián. Ya de plano los de Rumania me dijeron, ¿sabes qué, Fernando? Trae de Ecuador a los que quieras. Ya no hay límite de puntos. Máximo tres por categoría, pero tráeme los que tú veas que la van a hacer. Al siguiente año fue Tania Benalcazar, les ganó otra vez en robótica. Esa niña va a volver en este año a España, y el siguiente año ya apareció por ahí Marcos con un equipo de ustedes de chiquitines, porque ya no les empecé a llevar grandotes. Dije, bueno, ya les ganamos con los grandotes, ahora vamos a ganarles con los chiquitos. Ya por ahí obtuvieron su medalla, este año repiten, y entonces es como va cambiando. Estamos haciendo que el nombre de Ecuador se escuche en otros países, y es muy padre. Ya lo hicimos con otros países, claro, también, porque la idea es, y digo yo, personalmente lo siento así, y me dicen, ¡ay qué padre que te gusta viajar a otro país! Yo no me siento que estoy viajando a otro país cuando estoy en Ecuador, yo me siento latinoamericano. Originalmente somos un solo, desde México, desde Río Bravo hasta la Patagonia, somos un solo país que nos une un mismo idioma, así de fácil. Y en ese sentido es lo que queremos apoyar. Por eso para nosotros, cuando venimos a Ecuador, nos gusta mucho convivir con ustedes, les traigo equipos mexicanos, ahora corregimos de Colombia, y cada día queremos hacer más ese sueño de Bolívar, de unir a los países de la región, de que somos una propia raza, de que nuestros antepasados son las culturas más importantes. A veces no los, creanme que no tenemos tanto orgullo de nuestra cultura, pero yo les puedo decir, por ejemplo, que la numeración la inventaron los mayas, y el calendario de los mayas es más exacto que cualquier, que el gregoriano. El calendario de los mayas, si alguno ha tenido la oportunidad de estar ahí en Mérida, se asustan de la exactitud. Yo he estado ahí, y cuando me explican, digo, es que no es cierto. ¿Sabían todos estos cuates? En lo mismo en Centroamérica, tenemos a los aztecas, que eran super peleoneros, pero ese era su estilo, tenemos a los incas, entonces es un mismo grupo de gentes que nos ha estado muriendo, y que nosotros tenemos mucho de ellos. Y yo creo que en ese sentido, chavos, es la idea de platicar con ustedes, de comentarles que traten de hacer algo que sea importante. En México, tenemos un problema de déficit, déficit de, si uso palabras que no entendemos me dicen, porque yo también a veces no entiendo muchas de qué usan por acá. Tenemos un déficit de ingenieros. Las empresas grandes no tienen ingenieros para trabajar. Es muy difícil. Por ejemplo, Oracle, que es una empresa de base de datos, entre muchas cosas, está en Guadalajara, un edificio gigante y la mitad está vacío. Yo hablo con Carlos Ordóñez, el director, y me dice, Fer, ¿cuándo tienes eventos? Porque quiero ir con los chavos de universidad a decirles, vénganse a trabajar. Imagínate, Oracle te está buscando, IBM te está buscando, Intel te está buscando. ¿Por qué? Porque necesitamos ingenieros para cambiar el mundo. Yo, este, soy parte de la empresa de Hueco Cartoon, la que hace película de huevos, y pusimos nuestras oficinas en Guadalajara. Guadalajara es como el valle del silicio mexicano, o sea, donde están todas las empresas de tecnología. Me creerán que no encontramos 50 animadores profesionales para hacer la película. Dijimos, vámonos a Guadalajara, ya es bien fácil. Vamos a tener 500 solicitudes, escogemos 50 y hacemos nuestra película número 3, que va a salir en octubre, por cierto, es comercial. En ese sentido, un gallo con muchos lobos, está padrísimo, ¿eh? Aquí no sé cuándo llegue, ¿verdad? Desde el fin de año ya la van a poder ver. En ese sentido, créeme, sí, recibimos 500 currículums. Solamente 20 nos sirvieron. Tuvimos que traer extranjeros para que nos ayudaran a sacar la película. Me han preguntado en la prensa, ¿por qué pasa eso? Porque yo siento en lo personal, y se los digo, digo lo que pienso y hago lo que digo, es porque a veces, cuando estamos chicos, la forma en que nos enseñan ciencias o matemáticas no es la que nos gustaría. Traemos nosotros una política ahorita de aprender jugando, aprender con material de reciclado, con maestros que hagan proyectos, que te lleven a concursos, que los defiendas, la ley de Newton, todas las leyes que hay, las entiendes, pero las aplicas. En un concurso haces un prototipo y explicas el péndulo, el que estaba en la explicación de la electrostática el viernes pasado. Y eso lo que estamos haciendo es trabajar en base a proyectos. Que tú lo agarres, lo seas tuyo, y que lo puedas divulgar. Eso va a hacer que el niño no le tenga miedo a las ciencias y a las matemáticas. A mí me pasó eso. Me encantaba la computación. Ya, ya había computación cuando yo iba a entrar a la universidad. Pero me dio miedo. Dije, ¿y ingeniería? ¿Matemáticas? No, dije, con trabajo la pasaba en primaria, en secundaria. Y me fui por otra, que no era mala. Pero que ya está muy saturada, que era administración. Dije, no, mi administración está como que más tranquila, no, o sea, más. Cuando llego, termino la carrera, dije, ¿por qué no estudié ingeniería? Hubiera estado bien padre. Y después los ingenieros dicen, no, los licenciados estudian, a malos ingenieros. Y yo decía, ay, mejor me la llevo flojo yo. Dije, mejor me la llevo tranquila, disfruto mi vida y bien a gusto. Pero me quedé siempre con el gusanito de estudiar una ingeniería. Y me acuerdo de mis maestros de primaria y digo, ay, por eso, o por eso, no estudié. Porque no se me daba y nunca hubo otra cosa que no fuera memorización, prácticas, llenado de hojitas, entrega, puntos, terminados. Y a mí no se me daba. Yo quería inventar cosas. He inventado algunos productos yo y me gustaba eso, inventar cosas. Pero en mi escuela se inventaba algo, me estaba saliendo de la línea y eso ya no se veía bien. Yo a ustedes lo que les pido es que hagan lo que quieran hacer, pensando en un futuro, teniendo bases. Y las bases vienen de su familia. También no nos avienten a los maestros los problemas familiares. Pues es que el maestro, mi hijo está mal y la escuela no le ayuda. Espérate. Eso es de familia. El niño que llega y no saluda, el niño que se va y no despide, el niño que no da las gracias, eso no se enseña en la escuela. Espérate. Eso es de tu familia. Nosotros nada más tenemos que trabajar con ellos. Entonces, en ese sentido, las reglas, traten de usarlas y traten de mejorarlas. Yo quiero que de aquí salgan chavos que sean los próximos campeones mundiales, los que fueron, les presentamos al niño que va a ir a los premios Nobel. Imagínate, un chavo de tu edad va a estar al lado del premio Nobel de física en noviembre. Imagínate esa experiencia, cómo te cambia la vida. Imagínate como Cristian, el chavo de Loja, que el año pasado cuando llega de Rumania, lo recibe el presidente, la figura número uno del país. Entonces, te recibe y te dice, amigo, felicidad. Y Marcos lo vio cuando fue al primer lugar en Rumania, el chavo quedó impactado. Y el chavo, un día antes tenía que presentarse ante un jurado, llega conmigo y me dice, Fer, ¿me ayudas? ¿A qué? La verdad, la verdad, mi inglés es mal. Dije, ¿es en serio? Universitario, tienes un brazo robótico y no sabes mi inglés. Me dijo, mira, me la sé de memoria la presentación. Dije, espérate, si te pones nervioso, si alguien te interrumpe, todo eso se te va. Uno de los niños, que de hecho estuvo aquí presente también en el que hizo el video de Karma, le dijo, oye, Eugenio, me ayudas y le ayudas. Ve como traductor. Y él fue y le ayudó, hizo las traducciones, sí tuvo que intervenir Eugenio. Y eso yo creo que ayudó mucho a que este niño ganara en primer lugar. La unión de un niño con talento, la unión de un latinoamericano que dijo, yo dejo mi stand y yo voy y me paro y defiendo el proyecto. Platicó con él dos horas antes para que le dijera de qué se trataba y supiera el concepto, porque no era su área la robótica. Y ganó. Cuando yo veo el que gana, hay una foto muy típica ahí en internet donde está este chavo con la mano en alto y con la bandera de Ecuador. Que si ustedes la ven y dicen, híjole, cómo me gustaría ir a ser el siguiente que esté ahí. Cuando llega en prensa, medios, el presidente le manda a hablar y todo, y ahorita el chavo tiene una empresa. Y tiene 22, 23 años, más o menos. Se llama Cristian, lo pueden buscar, es amigo mío y de Marcos en el Face. Entonces, son imágenes de cambio que queremos hacer, porque créanme, chavos, que lo necesitamos. Yo en el colegio donde estoy, estoy viendo que la matrícula de alumnos asiáticos está subiendo. Ahorita ya estamos en el 10% de alumnos, ya superan a los de Estados Unidos, porque es una escuela de Estados Unidos, supera ya a los mismos de Estados Unidos. Los chavos de Asia tienen un concepto de trabajar, de calidad, de dedicación, que nosotros tenemos que estar muy cuidadosos. No de competir con ellos, de aliarnos con ellos para sacar a nuestro continente, a nuestro país, a quien ustedes quieran, adelante. En ese sentido es lo que quiero platicarles el día de hoy, motivarlos a que tengan una idea, que tengan un sueño. Yo lo comentaba el otro día, yo hace 10 años, igual, maestro de aula, de 8 a 2 de la tarde, y mis alumnos hacían proyectos bien padres. O yo desde que los veía decía, este chavo es un genio, ¿y qué hacía? Nada, solamente le ponía al final un 90, un 100, que la vida le dé su lugar. Y dije, bueno, ¿por qué no puedo ser yo el factor que le dé ese lugar? Y empecé a hacer un concurso con, creo que eran 8 stands en Guadalajara hace 10 años, 10 stands. Mi director dijo, está padre, qué bonito. Saqué del aula el proyecto. Siguiente año eran 40, siguiente año eran 80. Después dije, ay, pues ¿por qué no me voy a otras ciudades? Y le empecé a hacer nacional 300, 400. Y dije, a ver, ahora vamos a irnos a otros países. Abrimos Ecuador hace 5 años, abrimos Colombia hace 2 años, abrimos Costa Rica este año. Y ahorita ya estamos en los mil proyectos que están participando. Ferias como Brasil, como las de Perú, se han unido a nosotros en una misma misión. Ferias de España ya se unieron, la de Turquía, la de la TAS de Túnez, obviamente la de Romania, la de Austria. Y estamos en un bloque. No somos muchos los científicos, pero sí son muchos los que podrían ser científicos. Latinoamérica es el continente que tiene menos investigadores por habitante. Si no me crean mucho, pero creo que en México es uno de cada 10 mil. Cuando en Japón son 100. De cada 10 mil. Imagínense, ¿por qué no producimos marcas registradas? ¿Por qué no producimos productos? ¿Por qué no inventamos cosas? Porque aquí no nos están pagando como investigadores. Si ustedes le dicen a sus papás que quieren ser científicos, es más o menos como cuando les dices, quiero ser músico, te vas a morir de hambre. Quiero ser geólogo, ¿de qué vas a vivir? Las profesiones, 10 con mejor perfil, por ejemplo. La número 1, ¿cuál creen que sea? La profesión que tiene más ingresos. O sea, la mejor profesión en cuestión económica. ¿Cuál creen que sea? ¿Futbolista? Depende. De cada 100 que inician a los 10 años, ¿cuántos llegan a jugar en un mundial? Yo creo que uno, ¿cuánto? Mucho. ¿Y los otros en qué terminan? Se dedicaron tanto a jugar fútbol y descuidaron la escuela y se quedaron en el camino. Lo mismo que boxeadores, ¿no? La pelea ahorita de Mayweather contra Pacquiao, no sé cuántos miles de millones de dólares cada uno. No, ¿en serio? Pues sí, pero para haber llegado ahí, estos dos cuates tuvieron que dejar en el camino a 20 mil jóvenes en las colonias como Sparrings. Creo que no sería la idea, pero en general, ¿cuál sería la profesión con más ingresos? ¿Cuál? Doctores especialistas. Doctor especialista en la carrera número 1. No sé aquí en Ecuador cuánto cuesta una consulta con un especialista, pero en México costará aproximadamente unos 40 dólares una consulta de 30 minutos con un especialista. La segunda carrera mejor, ¿cuál sería? Desarrollador de software. Hay una gran diferencia. Dirán, ¿ustedes saben cuándo voy a ser doctor? Porque yo pienso en grande. Sí. Pero, ¿qué edad tienes que tener como doctor para poder ejercer, para poder recetar, para poder tener un consultorio? En México terminas tu prepa, te avientas tus 5 años de carrera, te avientas tus 3 años de residencia, te avientas tus 4 años de especialidad. Total que a los 30 años ya puedes decir, voy a empezar a trabajar. A los 30 años. Desarrollador de software, ¿a qué edad puedes empezar? Mark Zuckerberg, el de Facebook, 18 años. A esa edad empezó a ser millonario. Bill Gates, 17 años. De hecho, le dijo a su escuela, le dijo a su escuela, a la MIT, o sea, la escuela número 1 de tecnología, le dijo, MIT, gracias. No necesito la carrera. Y Mark Zuckerberg, quien es Bill Gates, el hombre más rico del mundo. Steve Jobs, igual, otro que no terminó la carrera. Tenían ese talento. Imaginen esas personas que hubieran complementado con su carrera, ¿qué más podían haber hecho? Como ellos son pocos. El niño este que hizo el Flappy Bird, 12 programas antes hizo, no le funcionaban. Le funcionó, se hizo un millonario. A los 3 meses lo vendió. WhatsApp, ¿qué pasó? Un ucraniano que llevó a Estados Unidos de ilegal, desarrolló la aplicación, ya se la vendió en Facebook por millones de dólares, 28 años. Si tú empiezas ahorita a hacer aplicaciones, hubo un niño el que ganó en el concurso del de Odio Pizza, que es para pedir una pizza desde tu celular, que va a ir al mundial, 17 años. Vimos la aplicación y dijimos, este chavo está para venderse. Vas con las pizzerías y ya, te aseguro que todas las pizzerías tendrían que estar en tu aplicación. Vendas tu aplicación a dólar y cuánto vas a recibir. Esa es la idea de fomentarles en ustedes el talento, chavos, que desde ahorita empiecen con ideas, que si quieren ser músicos, está perfecto. Pero nada más hay una condición, que sean el mejor. Si quieren ser futbolistas, está perfecto, pero que sean el mejor. Si no van a pensar en ser el mejor, créanme que busquen otras opciones. A lo mejor, en el camino, no llegas a ser el número uno, pero tú hiciste todo para estar allí. Si tú en el camino algo se te puede atorar porque pasa en la vida y te quedas a medio camino, tú te vas a sentir un ganador. El problema es cuando no lo intentaste. Los niños que participaron en el concurso de felicidades ya están entre los 60, 70. Están entre esos niños que ahorita en los diarios, en el comercio, en el universo, en la tele, están saliendo fotos, están saliendo reportajes. Todo eso, cuando vas a la universidad lo puedes presentar. Yo estuve en este concurso. Y mira, a lo mejor yo no gané, pero el que estuvo al lado es ahorita campeón mundial. Yo estuve a su nivel en algún momento y voy a seguir intentándolo. Yo estuve en noviembre en la Exposición Ciencias Mexicana con 500 proyectos. De hecho fue uno de Ecuador y quedó entre los primeros cinco. Y tuvimos una plática con un mexicano, el típico mexicano, de facciones y de todo. Que se fue a Estados Unidos porque era de un pueblito chiquito en Michoacán. Si conocen de México y desgraciadamente han visto las noticias, saben que Michoacán es la zona más peligrosa por cuestiones de narcotráfico y todo, es la Tierra Caliente, que le llaman que es algo muy difícil que estamos viviendo en México. Este niño era de un pueblito, de la piedad Michoacán. Sus papás dijeron, adiós México, se fueron a Estados Unidos de ilegales. México es muy común, a veces era muy fácil pasar la frontera por el río. Ya lo digo, está imposible. Llegaron allá, el niño nació, el niño vio una tele cuando llegaron en el 69 a la luna y le dijo a su papá, papá, me gustaría ser yo el siguiente astronauta. Y el papá le dijo, ay sí, mijo, eres ilegal en Estados Unidos y quieres llegar a la luna. El niño siguió, estudió en UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, y dijo, voy a hacerlo. Metió trámites el primer año y decía, ni me hicieron caso, yo creo que ni vieron mi solicitud. Vieron mi nombre y ya no me hicieron caso. Jorge Hernández decía, bueno. Después del siguiente año, al cuarto año, dijo, a ver, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ser yo? Por mis facciones, por ser moreno, bajito, panzuncito, por eso, estudió a quienes habían seleccionado y descubrió que muchos de ellos eran buzos. Llegó, ya sé la clave, me voy a aventar y tomó un curso para hacer buzo y era el profesor para bucear. ¿Hizo trámite? Tampoco. Siguiente año hizo el trámite y ya le mandaron una carta que decía, tú estás entre los cien preseleccionados. Espera dentro de una semana el aviso. Estoy entre los cien, de más de dos mil. Obviamente el aviso no llegó a las dos semanas. Nunca llegó. Era su quinta oportunidad y todavía nada. Y él decía, me sentía desesperado, me sentía frustrado. Trabajaba en una empresa de ingeniero. Después sacó que le decía que tenía que saber primeros auxilios. Los que habían quedado entre los cincuenta semifinalistas ya, ¿sabían además primeros auxilios? Ah, pues ahí va. No me gustaba la medicina. Va. No le gustaba la medicina y se metió a tomar un curso de CPR de primeros auxilios. Lo vuelven a estar entre los cien y ya le mandan la invitación que estaba entre los cincuenta. Lo invitan a la NASA en Dallas y en Houston, perdón, y ya ahí hace entrenamientos, pero no lo seleccionan. Ya llevaba seis. Bueno, para más hacerlas muy largas, siguió, siguió. Once años seguidos. O sea, ¿quién aguanta once años participando en proyectos multimedia y no ganar? O sea, yo creo que ni yo aguantaría. O sea, once años no inventes. O sea, once años de tu vida, dale, 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 dale. Y llega un momento en que dicen, ¿sabes qué? Él investiga qué va a pasar en dos años, cuando era la misión. Va a haber un enlace de Estados Unidos-Rusia. Y dice, ya sé, saber ruso. Y de repente llega una convocatoria a Estados Unidos y le dicen, se necesita un voluntario para irse un año a Siberia. O sea, no estudió ruso ni ni nada. Irte a Siberia un año, encerrarte en un lugar sin salir, obviamente. Ni aunque quisiera salir, un año. Dijo, nadie quiso. Yo me animé. Voy a Siberia, aprendo ruso, regreso, hago aplicaciones, estoy entre los 100, estoy entre los 50, estoy entre los 12. Y me llega la carta. Tú eres uno de los ocho astronautas. Doceavo año, ¿no? Doce años, en su doceavo año. Llega, va, hace todas las pruebas. Y después le dicen, ahora vamos a ver quién va a manejar cada cosa de la nave. Ya había habido antes un mexicano que había ido al espacio, Rodolfo Neribela. Pero él había ido como científico. Él, no me van a creer, él fue el que piloteó la nave. Él fue el que manejó la grúa para mover las cosas. Yo estuve con él en noviembre. Está, este, tengo todas sus fotos, los firmó libros. Y fue una experiencia de vida, porque de hecho ni siquiera habla un buen español. Habla un español de su mamá, que era de un pueblito de Michoacán. Nunca aprendió el español en una escuela como ustedes. Entonces hay palabras que no van, que se oye como raro. Que lo oyes y dices, pues este no es un español de un mexicano. Está extraño su español. Como le llamamos pocho allá nosotros, ¿no? Que es como Estados Unidos, bajado al español, medio que está como Spanglish. Y el señor fue a la luna. Tiene aquí, no pudo ir como mexicano, porque él ya tenía papeles de Estados Unidos. Tiene la bandera de Estados Unidos. Y dice, Hernández, José, José Hernández. Pueden buscar en internet su historia de vida. Y creo que les va a decir mucho de qué puedes lograr. Y él fue, y ahorita se dedica a dar conferencias, dar pláticas por todo el mundo. Tendremos 38, 40 años tal vez. Y su conferencia se titula, El niño que llegó a las estrellas. Si tú crees que en la primera oportunidad no te va a funcionar algo, y te vas a desanimar. Si los niños creen que una niña que les guste, la primera vez que les salude no les contesta, y ya se desanimaron, están mal. Tienen que insistir, tienen que conquistarlas. Igual las niñas, porque te haya estado igual. Las niñas, si un chavo no les hace caso, prefiere estar con su celular, insístanle. Espere su segundo año, el tercero, el cuarto, el quinto, ya. A lo mejor el día de la graduación, ¿sí? Pero va a llegar el momento. Entonces, chavos, esa es la idea de lo que les quiero pedir. Inténtenlo, búsquenlo. Y como esta historia, créanme, de José Hernández, puede haber otras 40. Imagino que aquí habrá ecuatorianos triunfadores, este, cantantes, que han hecho mil cosas. Yo les pido nada más que sigan muy de cerca a sus compañeros que están acreditados a los eventos mundiales. Sigan el proceso, sigan el proceso de los demás jóvenes de Ecuador que van a ir a los mundiales. Y digan, yo pude estar ahí. Yo vi la convocatoria en septiembre de Proyecto Multimedia y dije, ay no. Yo en las tardes no tengo chance. Ay no, no se ganó. O otros, ay no, soy buenísimo para este concurso. O sea, no, o sea, no. Para ir a ganar a todos, no. Entonces, vean ese proceso y sientan que son de esa generación. Y les aseguro que en mayo, cuando vayamos a Rumanía, regresemos, o a Brasil, o a la feira que sean acreditados, y digan, wow, o sea, sí se puede. Estarían en un muy buen colegio, estarían en muy buenas manos de maestros, de administradores. Ahora les toca a ustedes poner, como decía Kennedy, no digas que va a ser el país por mí. Di que voy a ser yo por mi país. Les soy sincero, ¿eh? Mucha gente no ubica lo que tenemos en Ecuador. Cuando yo les digo a veces, tú ganaste tal concurso en México y vas a ser acreditado a Ecuador. Algunos me han dicho, ah, no se podrá como a Brasil. No se podrá mejor como a Colombia. Yo les digo, es que el mejor es Ecuador. No, ahorita la delegación que viene conmigo, créanme que están felices. Tienen unas carreteras increíbles, gratuitas prácticamente todas, o las que cobran, cobran nada. Ayer fuimos rumbo al puerto de Misaguayí. Estar allá en la montaña y tener esta carretera no inventes. O sea, en México ni siquiera llegando al día que tenemos esa. Tienen unos paisajes, tienen unos climas, tienen unos volcanes, tienen una gente, tienen unos indígenas de los cuales tienen que estar muy orgullosos de lo que están haciendo. Tienen la mitad del mundo. Pero, créanme que la experiencia de estar en la mitad del mundo, ayer traigo maestros científicos con doctorado que vienen conmigo, que estuvieron ayer. De hecho, hoy nos reunimos con el director del, nos vamos a reunir para cenar con el director del museo, que está en la mitad del mundo, porque nos impactó lo que tiene. Nos impactó ver el efecto Coriolis en vivo y en directo. O sea, que no te lo cuenten. Yo lo sentí de aquí para acá y se gira al revés. No lo creo. Todo eso lo tienen ustedes en el Ecuador. Tienen selva, tienen montaña, tienen mar, tienen todo. Gocen, muchachos. Piensen en ustedes, piensen en su país. Nosotros desde Solacid lo vemos con mucho agrado. Este diploma, este trofeo, se lo entregamos solamente a la mejor institución. En México se la entregamos al Instituto Politécnico Nacional. O sea, el top número uno de la educación en México se lo ganó. Le ganó a todos. En este caso, es la primera ocasión que lo entregamos al Gutenberg. Nos dio mucho gusto porque fue el colegio con mejor rendimiento. Significa que fue no el que ganó como primer lugar y los demás perdieron. Eso no queremos. No queremos esa competencia. Queremos la competencia de decir el grado de efectividad del Gutenberg, de meter, o sea, 20 proyectos y haber clasificado 13 fue un porcentaje muy alto. De esos, haber clasificado con tanto porcentaje de bronces, tanto porcentaje de platas, tanto porcentaje de oros, nos da un número. Y ese es el número mágico de cómo sacamos cuál es la mejor institución para nosotros. ¡Bravo! En este sentido, digo, he entregado este tipo de trofeos a instituciones muy, muy especiales. Hay muchas que tienen años participando y que nunca lo han ganado, pero están ahí. El año pasado lo ganó el Colegio Americano y el año pasado el ISM. Este año creo que nunca había habido una escuela que ganara tres acreditaciones internacionales. O sea, solamente dimos diez. ¿Y de esas diez sí fueron tres bajos? De esas tres, o sea, tres de diez. ¿Qué porcentaje tienen de efectividad? Imagínense, ese es el tipo de escuela que estamos buscando. Sabemos que no todos ustedes van a ser, por ejemplo, van a llegar a un top uno en una carrera. Pero a lo mejor a algunos en algún arte. A lo mejor a algunos en un tipo de trabajo diferente al que viene siendo de oficina. Y eso nos daría mucho gusto. Por ello, en la entrega de este es un ave. Si ustedes se fijan, dicen, ¿de dónde salió esta ave? Es un ave que nosotros inventamos. Es un ave maya, porque nos gusta hacer mucho los ceros. Porque creo que es algo que el mundo debe de saber, ¿no? Que a pesar de que según ellos nos conquistaron hace quinientos y tantos años, en realidad, nuestro sistema de numeración viene desde hace miles de años y éramos mucho más inteligentes. Desgraciadamente ciertos factores nos llegaron a afectar. Y se lo digo con todo corazón, porque yo soy hijo de español. Me siento mexicano al 101%. De hecho, rechacé la nacionalidad española. Siento que lo más importante que teníamos eran nuestros ceros. Inventamos un calendario. Tenemos, si ustedes van, por ejemplo, el 21 de marzo a alguna de las pirámides, van a ver cómo, a tal hora, tienen unos escalones que terminan en una serpiente. Y te dicen, cada 21 de marzo esa serpiente se va a iluminar. Vas al 21 de marzo y mira, a las 12 del día, ahí está, el equinoccio. ¿Quién podría hacer eso? Solamente los indígenas. Los incas, por ejemplo, lo que han hecho. Los aztecas. Entonces, créanme que en ese sentido, y gente de mucho valor, ¿eh? Nosotros en México teníamos un emperador que le quemaron los pies y no habló. Y te aseguro que ahorita, cuando uno hace algo y te asustan, a la primera sueltas todo. ¿Sí, verdad? A la primera ya. A él le quemaron los pies y no dijo nada. ¿Sí? Y es el tipo de gente que estamos buscando, ¿no? La combinación de inteligencia, de talento y de sangre latina, de sangre de indígenas, que es la que nos va a beneficiar. Por ahí dicen que los indígenas tenían la sangre roja y el corazón está del lado izquierdo y por eso el rojo nos hace vivir mucho. Y ahorita que vi sus colores, me encantó la combinación de escuela. Se ve una escuela viva. Se ve una escuela padre, o sea, casual, que los chavos se ven, o sea, que resplandecen. Y la verdad que yo los felicito mucho, les agradezco mucho a la escuela, a manera meramente simbólica y seguramente no van a alcanzar, no ponen de chiste. Y les traigo unos pequeños dulces a su directora, la maestra Pati, unos dulces de México. A lo mejor el que se porte mejor le va a dar algunos. Bueno, de mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza, de mi parte fue extenderles lo que siento por Ecuador, lo que siento por el Gutenberg, lo que siento por mis amigos maestros, asesores de esta institución, que los queremos mucho, que cuando ganen y vayan a México los vamos a recibir, como me reciben a mí en Ecuador. Y cuando nos encontremos en algún otro país del mundo, vamos a ser latinos y así lo vivimos en Rumanía, porque no era Ecuador, México, Colombia. Éramos Latinoamérica. Éramos hechos en Latinoamérica y fue un orgullo demostrar al mundo turco de que estamos hechos en América Latina y poner muy en alto nuestro nombre, ¿no? Y ustedes tienen... Por allá había una persona de la Revolución Mexicana que tenía una frase que es muy fuerte, déjame si me acuerdo, pero creo que está interesante. A mí me gusta mucho hablar con analogías de alguien que dijo algo. Y era Viniano Zapata. Y era un indígena que pudo llegar a ser presidente, vio la silla presidencial y dijo no. Y le dijo a Francisco Villa, un guerrero, el único hombre en el mundo que ha invadido a Estados Unidos y les ha ganado. Sí, el único. Y lo hizo hace cien. Y llegó, invadió un pueblo y se regresó. Y le dijo, para que vean que los mexicanos sí podemos. A los cinco años lo mataron, pero por lo menos la agarraron. Pero bueno, nuestro Pancho Villa fue otro que vio la silla y le dijeron, general, siéntese. Y le dijo, yo no sé ni leer. ¿Qué hago ahí? Yo cuido la silla. Que el que se siente ahí la respete. Y se sentó a un lado, se sentó del otro lado. Zapata nunca se sentaba. Ojo que se sentaron para la foto, pero nunca quisieron ser los presidentes de México que a lo mejor no se hubieran servido. Se quedaron amados esperando que llegara el que tenía las letras, el que había estudiado. Ese es el que quería, el que había estudiado. Y Zapata decía, si quieres ser águila, vuela. Si quieres ser gusano, arrastrate. Pero no te enojes cuando te aplasten. Y es lo que decía él. Si quieres ser águila, y ustedes lo digo lo mismo, si quieres ser águilas o cóndores, vuela. Es lo que tienen que hacer volar. Si no, chavos, pues ya de qué. Tenemos mucha gente, obreros, tenemos mucha gente normal. Seamos anormales, seamos el cambio, seamos la gente que nos siga. No hay nada mejor como que la gente que nos siga. Por ahí también para concluir, Bill Gates, no sé si saben que tiene sus once mandamientos. El señor se siente tan importante y ha cambiado el mundo, dentro de lo que cabe ha cambiado el mundo, que tiene sus once mandamientos. No sé por qué once. O sí, sí, me lo imagino, pero ni caso tiene. Tiene once. Y uno de ellos dice, sé, sé bueno con tus compañeros de clase a los cuales tachan de nerds. porque en un futuro, muy posiblemente tú vas a trabajar para ellos. Se las dejo nomás para que la dijeran y vamos a ver mañana cómo cambian. Gracias a todos, chavos. Fernando, muchas gracias. De todo corazón, que Dios te siga bendiciendo, que te dé mucha más sabiduría de la que te ha dado y que sigas alcanzando esa juventud que es lo que necesita motivación y que sepan que hay un corazón que la persona tiene en ellos y dispuesto a cambiar este mundo. Como institución, también hemos querido hacernos presente en esta mañana, darte un pequeño, pero sentido, un obsequio de parte del colegio, que lo pongas en un lugar muy especial, sobre todo en tu corazón. El ingeniero Juan Espinosa te va a hacer el premio. Y chicos, un fuerte aplauso, nuevamente. Gracias por estar aquí y por suerte. Bueno, doctor, aquí en este colegio hay algo que está prohibido y es la memorización. Siempre hemos utilizado el raciocinio, el conocimiento y la investigación. Y es por eso hace que hace aproximadamente, ya o tal vez unos ocho años, el gobierno alemán pues nos escogió, sorpresivamente hizo la investigación de todos los planteles de Quito y nos escogió al Gutenberg para firmar un convenio. entonces, desde este tiempo y gracias a esta filosofía, hemos, año a año, hemos logrado muchos éxitos gracias a este sistema de enseñanza. Los profesores podrán atestiguar lo que les estoy diciendo. Y pues, estos premios obtenidos es una prueba más de que nosotros damos todo lo que nos piden, todo lo que está en nuestro alcance para beneficios de los estudiantes. Voy a permitirme entregarle con mucha, mucha gratitud por su ayuda a este sistema de estos proyectos educativos y principalmente por sus palabras que son tan optimistas para nosotros. Voy a hacer la entrega de este diploma que dice reconocimiento al doctor Fernando Guzmán, presidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada Solacit por el desempeño en su labor a favor de la calidad educativa de Latinoamérica concebido el día 9 de marzo del 2015. Solamente quiero añadir que este es su caso. Por favor, venga, visítenos, siempre será bienvenido. Y le entrego a usted. Gracias. Aplausos Chicos, Gracias.